Las aventuras de los hermanos Super Mario Mima a tu mamá momia, Mario Esta tumba es muy... ¿Tenebrosa? La encontramos y papá repensaba Y arruinaríamos este robo Ahora papá tendrá que tragarse sus palabras ¡Sí! ¿Qué ha sido eso? Pues no voy a esperar para averiguarlo Cojamos la tumba de oro de la princesa Chethaven y... ¡Larguémonos en cuanto antes! ¡Mi hijo! ¡Han robado a mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Ah! ¡Ey, Hick! ¿Este príncipe momia no te resulta familiar? ¡Ay, vaya! ¿Sienta tan bien relajarse después de una aventura? Estoy tan cansado que no saldría de la cama en todo el día ¡Hay una momia suelta en el reino del desierto! Más vale que enviemos a esa momia a su lugar de origen antes de que aterrorice a todo el mundo ¿Dónde está mi hijo? ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Esa momia está enloquecida! ¡Debemos tener mucho cuidado! No os preocupéis, yo la calmaré. ¿En cuánto puedo salir de esta tienda de campaña? Esta es nuestra oportunidad para escapar sin que nadie nos vea. ¡Vaya! Me pregunto por qué la momia está tan enfadada. Apuesto a que tiene que ver con el sarcófago de oro que se están llevando esos malvados gemelos, Pupa. Tenemos que recuperarlo. Luigi, champiñón, seguidme. Mario, controla a esa momia hasta que volvamos. No hay problema, princesa. Disculpe, señora momia. ¿Podría hablar con usted un momento? ¡Mi pequeño príncipe! ¡Por fin se ha encontrado! ¿Mi pequeño príncipe? ¿De qué está hablando? ¡Ven aquí, mi pequeño príncipe! ¡Dale un abrazo a mami! ¡Oh, un abrazo de ella podría ser malo para mi salud, más mal y que me vaya! ¡Es hora de poner en práctica mi gigantesco salto de escape! ¡Buen salto! ¡Uy, pero mal aterrizaje! ¡Luigi, princesa, ayuda! ¡Rendíos, Kupas! ¡Os tenemos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Incluso mis hijos pequeños pueden venceros, bobos. ¡A ver si te atreves a decirme eso a la cara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Esa momia enloquecida ha capturado a Mario! ¡Tú llevaré a casa, a nuestra tumba, hijo mío, y no dejaré que nadie te vuelva a sacar de ahí! ¡Pobre Mario! ¡Se lo ha llevado a una tumba y nunca lo encontraremos! Si tan solo tuviéramos un mapa de las pirámides... Si queréis un mapa, yo tengo un primo que podría ayudarnos. ¡Tengo mapas de las pirámides! ¡Mapas de las tumbas de las momias! ¡Mapas de las casas del reino champiñón! ¡Pidan que yo lo tengo! Quiero una de las tumbas de las momias. ¡Muy buena elección, princesa! ¡Mirad! ¡Muy interesante! ¡Eh! ¡Este mapa es falso! ¡Mirad! ¡Tiene un retrato de Mario! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡El príncipe se parece a Mario! ¡Sí, claro! ¡Por eso la momia loca se lo ha llevado! La única forma de que rescatemos a Mario es entrando en el castillo Koopa. Coger el sarcófago y cambiar el verdadero príncipe momia por Mario. ¡Oh! ¡Dale un beso muy grande a tu mami, momia! Señora, si no estuviera tan envuelta en usted misma, podría ver que yo no soy su querido hijito. ¡Toda esta locura te ha alterado mucho! ¡Es hora de que hagas una siesta de diez mil años! ¡Me gustan las siestas largas, pero no tanto! ¡Te sentirás mejor después de tu siesta! ¡Lo dudo mucho! Esta idea del globo de vapor ha sido una gran idea. ¡Sí! ¡Nada puede detener al Super Mapache Luigi! ¡Ah! ¡Nada excepto un tornado que se acerca! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi hermoso globo! ¡Se ha roto! Por lo menos los guardias de Koopa no nos han visto. ¡Pero ahora sí! ¡Invasores! ¡Vea por el rey Koopa! ¡Rápido! ¡Vamos a la torre! ¡Tal vez haya otra salida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mirad! ¡El sarcófago del verdadero príncipe! ¡Momia! ¡Genial! Tenemos que encontrar la manera de engañar al rey Koopa. En momentos como este me pregunto... ¿Qué haría Mario si estuviese aquí? ¡Oh! Bueno, ¿qué os parece mi supertrineo de vapor para momias? ¿Comparado con qué? Los tenemos atrapados en la torre. ¡Bien! Los recibiré personalmente. ¡Vamos niños! ¡Mirad cómo Papá Rey se encarga de ellos! ¡Somos todo oídos! ¡Papá malvado! ¡Estás atrapada, princesa seta! ¡Baja inmediatamente! ¡Papá! ¡Papá! ¡Chau! ¡No puedo dormir 10.000 años! ¡Me muero de hambre! ¡Oh, Mario! ¿Estás bien? Tranquilízate, Luigi. Hoy me han abrazado más que en toda mi vida. ¿Dónde está la reina momia? En la tumba. No hay forma de que nos atrape. ¡Oh, me excepto si rompe esa pared! ¿Qué le hacéis a mi querido hijo? Cometió un error, reina Setakamen. Este es nuestro amigo Mario. Su hijo está aquí. ¡Impostor! ¿Cómo te atreves a tomar el lugar de mi hijo? ¡No te pareces nada a él! Pero tú sí te pareces a mi querido esposo. Ven aquí, amor mía. Bueno, disculpe, pero tengo que buscar a ese vendedor de mapas y... ¡Y comprar un mapa que me llevé hacia otro lugar! ¡Oh, Mario! ¡Sí, ya! Fin.